El nuevo presidente explicó detalles del trabajo que se debía hacer para sacar adelante la acción comunal en Tuluá. Asojuntas Tuluá lo primero que tenemos que hacer es unirnos todos en torno al bienestar de la acción comunal en Tuluá. Tenemos que cambiar esa imagen de la asociación. Tenemos un cambio para que la gente crea en la acción comunal. Hoy en día vemos la apatía que hay en las comunidades para pertenecer a una junta de acción comunal. Tenemos que llegar primero que todo a organizar la casa, a organizar los diferentes comités para que hagamos un plan de desarrollo, para integrarlo al plan de desarrollo del municipio y empezar a trabajar por las juntas de acción comunal. Todo esto tiene que ir encaminado y de la mano de la administración municipal. Reiteró además que los intereses políticos no pueden volver a presentarse en la asociación. Tenemos que cambiar esa imagen, tenemos que cambiar esa imagen de la acción comunal. Ese va a ser nuestro trabajo y que haya un trabajo en armonía, en armonía de toda la asociación. Si queremos lograr los objetivos que nos hemos propuesto, tenemos que tener un ambiente de armonía y de unión, porque esto lo sacamos adelante entre todos.